guerrerosesme.blogspot.mxn y explicamos sobre la situación del conflicto de la agenda que se estableció en lugar de naciones del año pasado dos puntos de unidad se ha avanzado y el tercero en la realización laboral donde planteamos el distinto de la república y en serio, en el caso de la república es una propuesta muy particular que consiste en nuestra propuesta es una propuesta que retoma la capacidad técnica, operativa y una iniciativa de los trabajadores con el sector de legislación hicimos esta propuesta que hay que poner al servicio como de México todos los conocimientos del sector eléctrico planteamos una serie de áreas de oportunidades que están abandonadas por ejemplo, plantas de generación están abandonadas fábricas que están abandonadas y planteamos que esto puede dar inicio un proceso de actualización y conocimiento de la capacitación para los trabajadores es una propuesta muy bien sustentada en la cooperativa de la iniciativa financiera ¿cuántos trabajadores están abandonadas? ¿cuántos trabajadores están abandonadas? de hecho nos atendió el oficina y le pregunto mucha atención a los familiares vecinos entonces que el cual portador también también se vino y le entregamos a ellos a los secretarios de la comisión y a los subsecretarios de la Comisión no es verdadero que el señor presidente es un proceso de la voluntad de la ciudad de ponerle fin ya a este conflicto generado con el gobierno de la ciudad ¿de una promoción? Pues mira, general, el presidente, nosotros continuaremos con esa actividad de los Estados de manera civil, de manera pacífica, de explicarle a la ciudadanía que se recatara la propuesta de las expeditaciones de los gobiernos en torno, por tanto hicimos un reconocimiento del sindicato por haber violado los derechos humanos y laborales de 44.000 trabajadores y dejar en la indefinición jurídica a 22.000 jubilados. La cadena nacional dice que les otorgaron un premio a Naciones Unidas por defender los derechos humanos de los mexicanos y nosotros nos preguntamos, y el caso nuestro, y el caso de los primeros, y el caso de Ayurte Patistán, y el caso de la guardería ABC, y el caso de los aguas blancas, y todos los casos que han quedado en la economía en este país por las decisiones equivocadas de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Cámara. Parte de nuestra lucha es por que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho de este país.